Bueno chicos, ahora mismo lo puedo gritar, ¿vale? Lo puedo hablar muy alto porque vamos a hacer hoy un vídeo que va a ser muy malo para mí, pero para ellos la unión es muy buena el por qué os estaréis preguntando, ¿vale? O como habéis visto el título o la miniatura no tengo ni idea, ¿vale? Hoy vamos a hacer un reto, chicos que si veo que lo apoyáis demasiado traeré otro vídeo, ¿vale? pero más top, ¿vale? Más top o más cosas peores, ¿vale? Con... duplicando el reto o la penitencia o lo que sea eso, ¿vale? Yo voy a tener un objeto atrás o os tiré una pregunta a vosotros, ¿vale? Y yo, por ejemplo, mira, tengo el móvil atrás, ¿vale? Tengo el móvil atrás, me acercaré a alguno de las new level, yo que sea, a Bill, a Fisk, a Maki, a Patti, a cualquiera, ¿vale? Y le diré, sí o no, ¿vale? Y por ejemplo, tendré el móvil en el sí, que sería tirarlo, rompermelo o quitarmelo durante 24 horas o escondérmelo o yo que sé, ¿vale? Y si me lo dicen no la penitencia no lo haría, es decir el móvil me lo quedaría yo, no perfectamente nada Otro reto, ¿vale? Dos huevos Dos huevos, ¿vale? Eh, sí o no me lo acerco, por ejemplo, a Maki Sí o no Si me dice sí, el huevo me lo tienen que romper en la cabeza, ¿vale? Me lo repitan en la cabeza y si dicen no, pues no me lo rompen nadie Pero si veo, chicos, que este vídeo lo apoyáis demasiado es decir, por ejemplo 20.000 likes, menos de 24 horas Eh, haré el reto más hardcore ¿Cómo va a ser más hardcore, chicos? Pues que sería Si me dicen que no la penitencia va a ser para ellos ¿Vale? Para ellos O sea, es algo muy, muy malo que les podría pasar, ¿eh? Y si dicen que sí pues la penitencia sería para mí No sé si me habéis entendido exactamente cómo quiero explicar el vídeo, ¿vale? Pero espero que lo entendáis Pero antes de empezar con el vídeo, chicos y empezar a llamar a la primera persona Necesito que me sigáis en mis redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram Seguidme en Facebook porque Facebook está siendo casi directos todos los días Seguidme en Instagram porque tenemos más de 200.000 personas ya que nos siguen en Instagram Tienes que ir a darle like a mi Instagram porque subo fotos casi todos los días así que te lo recomiendo un montón Así que, chicos espero que hayáis entendido bien el vídeo Vamos a ir ahí a ver qué me dicen Espero que no sea tan malo Ellos no tienen ni idea de lo que estoy grabando, ¿vale? Solo les voy a preguntar sí o no, ¿vale? Sí o no Espero que salga todo bien Voy a ir a por el primero y vamos a ver qué tal sale Vale, chicos Estamos aquí ahora mismo, ¿vale? Toca la penitencia de los huevos Lo voy a tener escondido y voy a ir primero a por David, ¿vale? Está en la cama elástica, ¿vale? Voy a ir a la cama elástica y le voy a decir sí o no Y él me tiene que responder Así que vamos a ver qué tal, ¿vale? Espero que me diga que no porque si no me cago Tú, Fizz Vete de ahí, por favor No puedes saber lo que estoy grabando Lo siento un montón Después vas a salir Después vas a salir Ah, lo siento Es el vídeo Es el vídeo Vale, David Venga, acércate Sí o no Sí o no que Sí o no Sí o no que Sí o no, tú dime Sí o no Sí, no sé Sí mismo Sí mismo, ¿estás seguro? Sí mismo, sí Yo qué sé, es que no sé lo que me estás haciendo Lo pago aquí tumbado Has venido con una cámara y me has dicho Sí o no Sí o no Sí, venga, sí, ya está ¿Sí? Sí Me tienes que tirar estos huevos Es que me cago en la mano Es que si me voy a por ti Y es que con los huevos, tío ¿Te grabo? Sí, graba y rompeme los huevos No los míos, esos huevos de ahí, ¿vale? En la cabeza Toma, te regalo la cámara Una cámara, pa' mí Y dale ¿En la cabeza? En la cabeza ¿En el pelito, Camila? En el pelito ¿En el pelito o en la frente? Dale Dale ¿Qué hay que me ha manchado la mano? Camilo, qué bueno, ¿no? Huelen rico, tío Sí mismo a dos, tío No te puedo decir uno Dios Uy, el pelo Para mí, pues sí, tío, no vale Que más rey Por aquí, Camilo Me he manchado yo también Me he manchado Qué malo, David Pero no te rías, desgraciado La pelito de estiación para los dos Límpiate, limpiate Yo estoy ya te he reventado Vale, Fizz Digo, Fizz Vale, David Ya tú sabes cómo trata esto, ¿vale? Es que tengo la mano manchada de huevo Y el brazo Mira El manchón negro Qué asco, tío Pues lo tienes por toda la cara Lo tienes por toda la cara Y el pelo Estaban los huevos caducados Camilo, espera, ¿eh? Espera Qué asco, tío Huele fatal Estoy grabando intentando no mojar la cámara ¿Vale, Camilo? Camilo, te está cayendo por toda la cara El huevo caducado, tío Uy Se ha manchado Espérate Vamos a limpiarlo Camilo, qué rico, ¿eh? Último se cierra Qué rico, Camilo Y sigue andando Y tiene la parte de atrás Lleno de huevo Ahora Lo que vamos a hacer ¿A qué llamamos? A Face Hay que buscar el bote ese verde que está ahí ¿Vale? Sí Y me lo tienes que traer Y de paso traerme a Face Vale Para que me diga sí o no Vale Tal cual Pero Espérate, no te explico el reto El reto trata de que David, yo tendré Un objeto atrás En la espalda Sí Yo te preguntaré ¿Sí o no? Alguien se está muriendo ¿Estás bien? Bueno, yo te preguntaré Si sí o no Y si me dices que no Me libro de la penitencia ¿Vale? Vale Y si me dices que sí Pues me tengo que convertir a la penitencia Anda Ya sabes Buscar a Face Y el bote ese verde Vale Pero te traigo el bote primero, ¿no? Porque si te traigo el bote y... Sí, después a Face Vale Ahora vengo Ahí está Gracias Ya va a Face Vale Te vas a quitar Esto ¿Qué le estás quitando, Camilo? Que no me pagan Que le estás quitando No, no me pagan Que le estás quitando Uy Está bueno, Camilo Sí, está buenísimo Me refería al huevo La mano me huele a huevo Es verdad, tío Sigue estando lleno de huevo ¿Puedes buscar a Face? Yo tengo mi objeto atrás Vale, pero... Espera Un momento ¿Qué haces? Este vídeo no me está gustando nada Esto no me está gustando nada ¿Qué haces? Camilo ¿Qué haces? 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 ¿Quieres oler mi mano? A ver, no, no ¿Qué haces? ¿Huele mi mano? ¿De que huele mal? Sí, sí, sí ¿Sí o no? ¿Quiere mal? ¿Sí o no? ¿El qué? ¿Sí o no? ¿A qué? ¿Sí o no? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Sí o no? David, ¿qué haces? Así me he quedado yo ¿Tiene huevo en el pecho, tú? No preguntes, ¿vale? No preguntes ¿Sí o no? Sí, venga, sí, venga ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿Sí? ¿Estás seguro? Venga, dale No, ¿cómo cae algo malo para mí? ¿Qué está costando? Sí, venga, sí, venga ¿Estás seguro? Sí, sí ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de que estás seguro? No, 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 a ver eso ¿Estás seguro? Oye, ¿veis? Que yo ya tengo bastante con el huevo Uy, mira la cara de Fein, de felicidad Pero, pero quítale eso Ay, eso, eso, eso Vamos para atrás Adiós ¿Y esto por qué? ¡Ah, me acabo de grabar! ¿Esto por qué? Primero, porque Este es un reto que estoy grabando, ¿vale? Que trata de que yo cojo un objeto Y me lo escondo atrás ¿Ahora entiende por qué me huele la mano a huevo? ¿Le tiraste un huevo? No, dos ¡Dos! Y encima he caducado Pero aprieta, aprieta ahí Hombre, aprieta Que se vea, que se vea Primero poquito, poquito Sí, que le corra todo Mira la carita de Camilo Que le corra todo suelo Camilo está sufriendo Ahora, la parte de maquimax ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Me he hecho tirar, eh! ¡No! ¡No! ¡Me estoy reventando la cabeza! ¡Ah! 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 Yo me voy, ¿vale? ¡Corre con que me te he tratado con el ajo! ¡Mira, está verde por aquí! ¡Mira! ¡Sí, sí, se está convirtiendo un full! ¡Uy! ¡Tráeme la garrafa! ¡Ah! 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 a mí lo he hecho en una cena muy fea no 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 estoy viendo me acomode al suelo otra vez yo no es por nada pero tienen la espalda entera blanca y es una imagen o sea que los míos van dando y va dejando mandando y va dejando rastros blancos camilo se por donde ha ido a la camino traigo una cosa que te va a gustar que está la espera que estamos a dos a quien llamó jamás bien si se lo que dará la persona que le toque llama para ti llama para ti tus zapatos antes no eran negros camilo es que son la nueva moda si o no no está segura yo diría que sí es que sí que sí o no de que no sí que sí que sí que sí que no segura segura o sea hay penitencia buena y penitencia mal dice que no acabas de perder 50 euros pues me lo quedan de verdad y muy tonto te han robado y encima te han llamado tonto gracias bueno pues te hemos hecho venir aquí para nada a ver dime hueles un poco a no hueles un poco a verde que se limpia con los platos si o no a ver quiero ver tu cara si te digo que no es que no me he mirado así y si te digo que sí vale sí ha dicho que diga que no ha dicho que sí no yo digo que sí no sé qué me vas a decir ha dicho que sí vale tengo aquí una cosa que me jodería un montón dártelo vale puedes hacer con él lo que quieras tirármelo a la piscina rompermelo que es mi móvil su móvil ya ha dicho que sí o dármelo de nuevo si eres buena persona a ver esto como se desbloquea vamos a ver qué hay por ahí tengo que reconocer un poco no tío los penes no 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 pues escribo yo david barra baja isla no exacto pues a la seguidlo vale chicos hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado seguidme en mis redes sociales como twitter facebook e instagram como he dicho más de 20.000 likes si queréis otro vídeo como estos seguidme en facebook que fue me estoy haciendo directos casi todos los días seguidme en instagram porque también me han liado como habéis visto ahí y ya está que sin imaginación nos vemos en el próximo vídeo adiós